1, 2, 3, 2, 1 Me toca arrancar, golpearte la carne Saber que a todos siempre derribo de ataque A veces me cuesta arrancar, pero la situación es límite Suelo romper todas mis limitantes Es freestyle pa' vos y pa' el que esté Reparto de todos los lados, yo ya lo confié Sabía que en un pasado no tenía que hacer Pero aprendí del horrores pa' luego crecer Por eso hago freestyle todos los días Expando conocimientos, melodías Sabía de lo que me decían Pero tardé en darme cuenta que no es lo que merecía ¡Cambio! ¿Hago yo? No me rescaté, estaba esperando que llamen el batallón Es además, dicen hace tiempo que no puedo encarar Porque ahora rapeo mal, pero no es verdad Estoy de la cara y me hace encarar ¡Pierras a mí! Lo que me pasa es pura alegría Tengo la plaza y la hago mía En su casa me venían ¿Quién diría que esta masa ahora le invadiría? ¡Cambio! Nadie te invadía y yo no te veo por esa Yo no estoy baldía, yo no estoy vacía Te lo dejo allá, pero buscate Yo estoy en la pieza Haciendo temas, melodías, siempre en esa mí Mi mente siempre nunca va a estar más vacía Guacho, tú no estás de cara Ni reencarnando en siete vidas vas a poder sacarte esta cara Hermano, vos solito destacala Vos sabés lo que yo se hago Las cosas como a mí me encantan No me hables de la magia No me hables lo que te encanta Yo siempre haciendo lo mío Porque las cosas son caras ¡Diez! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Rasta! ¡Fuerte un aplauso para Cés y para Básico!